Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Que detuvo mi caída libre Y creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó A un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor El pasado es un mal sueño que acabó A un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz ¿ Eso quieres? ¿Qué quiero? ¿Qué quieres? Usted te魔 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?